Buenos días, padres de familia. Buenos días, alumnos. Empezamos una semana más de actividades para el área de comunicación. Empezamos nuestra mañana, como siempre, con el propósito de nuestra clase. Interpretar personajes reales o imaginarios para fomentar la socialización con sus compañeros. El título de la clase de hoy es El Juego de Roles Primero vamos a observar la siguiente imagen. Vemos aquí una conversación entre estas niñas. La primera dice, Hoy voy a jugar a ser la gran voleibolista Cecilia Taí. Y yo seré Rosa García. Yo prefiero imitar a Natalia Málaga. Esta vez jugaré a ser Gaby Pérez del Solar. ¿Por qué estas señoritas pensarán así? Dicen que quieren ser como. ¿Verdad? No son ellas. Cada una de las personas que están hablando, ¿no? Quieren ser como. Después de observar esta imagen, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué quieren representar a estas personas? Porque quieren ser muy buenas voleibolistas e imitar sus habilidades deportivas. ¿Qué necesitan para representar bien a cada profesional del volei que eligieron? ¿Jugar como ellas y esforzarse? ¿Sabes cómo se llama la dinámica que consiste en representar distintos personajes con el fin de analizar situaciones? ¿Ustedes saben en casa cómo se llama esa dinámica en que tú quieres representar a una persona que de repente admiras o que quieres ser? De repente puede ser un futbolista, un artista de cine, de repente un héroe. ¿Cómo se llamará esa dinámica? A ver, nos preguntamos en casa. ¿Sí, se llama juego de roles? Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste el juego de roles. Consiste en interpretar personajes que puedan ser reales o imaginarios. ¿Cuál es su objetivo? Fomentar la socialización de los jóvenes y el análisis de situaciones problemáticas y reales. Las condiciones del juego de roles son Analizar la situación planteada e identificar el caso que se representará. Mostrar imaginación, ingenio y creatividad. Al finalizar, se debe reflexionar sobre la situación presentada. ¿Cómo realizamos un juego de roles? Ahora sí, muy atentos a lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, contextualiza. Vamos a elegir una situación, señalar las características y escoger un escenario. Puede ser una parte de nuestra casa, en nuestra sala, en nuestra cocina, donde nosotros querramos representar lo que vamos a hacer. Vamos a organizar. Vamos a organizar. ¿De qué forma? Primero, ¿qué rol vas a representar? ¿Qué papel quieres asumir? ¿Con qué personaje te sientes cómodo? Como pueden ver en las imágenes, tenemos muchos personajes. Y cada uno de estos niños ha buscado de repente una vestimenta adecuada, también una voz adecuada, para poder representar al personaje que quiere ser. Desarrolla. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué movimientos corporales vas a hacer? Observamos ahí en esas imágenes a los niños representando, de repente, a un personaje favorito o a un animal. El cierre. Luego de terminar el juego de roles, vamos a analizar lo que sucedió. ¿El juego se pareció a la realidad? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Lo vas a volver a hacer? Entonces, al final de todo, vamos a informar a los espectadores la finalidad de la representación. Comentar el mensaje de cada interpretación. Y también podemos realizar preguntas y comentarios positivos o constructivos. Podemos opinar acerca de los gestos usados en cada intervención. Y también, al finalizar, podemos felicitar el esfuerzo de cada uno. Muy bien, queridos alumnos. Esta explicación es para la clase del día de hoy. A continuación, encontrarán las actividades en la plataforma. Recuerden que nos seguimos cuidando. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!